Música 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 Pero rápido Pacho Pacho Llamen a Pacho Se va para allá Ahí lo está tu padre, ¿dónde lo estás escondiendo? ¿Cómo te lo vas a esconder? ¿Dónde está? ¿Vas a llevar del canasto o vas a esperar? Vas bastante bien. Si tienes alguna duda, solo metete en tutoriales de YouTube y ahí está. ¡Ya llega Roxanita Reddy! Sopapeando la perica, señora. Tengo una muñeca inflable. Cada noche me tiene... Y no logro inflarla. Alfonso Corpillo, ¿qué estás haciendo en este lugar? ¿Cómo estás Sotito? En esta oportunidad me he presentado aquí como la voz de tu conciencia. Está súper. Bien recomendada. Excelente. Buenísima. 100 puntos. Los felicito y soy su fan. Excelente. Calidad. Calidad. Excelente, como siempre. Fantástica. Me encanta la chispa que tienen para todos. Me pareció muy buena. Me pareció muy buena, muy original y con una chispa chapina totalmente fantástica. Fue un éxito la obra. Muy buena, buenísima. La recomendamos mucho para todos los guatemaltecos que de una forma muy cómica hacen ver la realidad de nuestra Guatemala. Muchísimas gracias. Todo. En principio, en fin. Vale la pena verlo. Recomendable.